hola qué tal cómo están por aquí les habla yelge ramírez esta es otra reacción en mi canal hoy vamos a reaccionar a una chica que se llama aitana primera vez que la voy a escuchar vas a quedarte se llama la canción me la pidieron por los comentarios así que vamos a ver que nos trae ella vamos allá salud cafecito como siempre sabrosa una canción con debía la lluvia siempre es buena para crear buenas canciones me gusta mucho cuando yo eso como que realza la creatividad no sé por qué carajos pero siempre es bueno la lluvia en cualquier cosa que tenga que ver con la música una pequeña pelea muy lindo piano yo sé que fue por mí que acabó esta historia y que de manos de mi memoria que por las noches te pueda ver porque nunca admití estar enamorada siempre lo supe y no dije nada mi corazón se quiso esconder bonita letra me hizo los primeros acordes y las primeras notas que hizo me hizo acordar un poco a cani garcía un poquito no hay una diferencia pero pero eso fue más o menos así como que lo que me hizo sentir de repente un flash está muy bonita la letra y el piano suena brutal irá a la gente que yo estoy loca si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte si se le escucha un poquito ahí como el autotune al asunto pero sigue siendo una bonita canción me gusta que es acústica vamos a continuar me sigue pareciendo que canta bonito ella y dar tu boca y ahora mi boca dirá que si tú regresas vas a quedarte porque te juro que esta vez voy a cuidarte a nuestra historia le hace falta una segunda parte aunque nos digan que eso nunca sale bien vas a quedarte que haré de todo por volver a enamorarte yo tengo miedo porque nunca pude reemplazarte y si lo intentas te prometo que esta vez vas a quedarte típico ese efecto de desvanecerse que usan mucho en muchos videoclips está muy bonito canta bien, cantaba tiene un buen registro y la letra está muy bonita la letra es como la siento como un grito de desesperanza de que hey vas a quedarte y siento como que como que el tipo se va y ella grita por eso está en ese tono creo yo y le dice vas a quedarte vas a quedarte es igual como la canción que yo tengo que se llama ya no vuelvas es un grito a alguien que ya no quiere que vuelvas para acá no vengas y por eso la hice en ese tono porque es un grito también la hice bastante alta y siento lo mismo en esta canción siento que ya la canción es como un grito de desesperanza de que hey te necesito vas a quedarte quédate aquí te vayas por eso piense como en esa tonalidad en esa fuerza la canción a pesar de que es acústica yo que me acostumbré a estar arrepentida sigo esperando a que llegue el día en el que decidas volverme a ver porque nunca admití estar enamorada siempre lo supe y no dije nada quise gritarlo y no dije nada dir a la gente que yo estoy loca si yo estoy loca es porque andas en mi cabeza quise obligarme a olvidar tu boca y ahora mi boca mira que si tu regresas por ahí dijo quise olvidar tu boca yo no sé por qué ahora está de moda eso quise olvidar tu boca y no sé qué es como arrastrar las palabras arrastrar las consonantes y cantar con mucho seseo quise en latinoamérica por lo menos se hace mucho todos quieren cantar como este Mo Maluma algo así con ese flow así como que si tú eras aburrido algunas cositas me parece a ella que se le van así como ella lo hace menos pero si tú vas a decir tu boca es tu boca boca lo que pasa es que bueno eso es como el flow de los de los jóvenes de ahora pero a mí no me ya no me gusta tanto porque hace que todos tengan el mismo sello o sea tú de repente escuchas una persona que canta así y así hay 40 50 entonces es como claro entiendo por qué lo hacen son digamos que están sacando panecillos en masa lo mismo pasa con las canciones urbanas lo mismo todo el tiempo pero oye dejas de identificarte como como cantante como artista hay que tratar a veces de hacer de buscar un asunto distinto propio es lo que yo creo sin embargo ya no lo hace tanto pero de vez en cuando se le escucha ahí como un arrastradito en algunas cosas sin embargo me sigue pareciendo que está cantando muy bien no 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 se le gustó nedo sounding pero se puede no no supreme está tu verses en y Y si lo intentas te prometo que sabés Vas a quedarte Uh, qué lindo ese cambio ahí Tú que sé que te perdí, yo iré a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Le prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Y haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca pude reemplarte Y si lo intentas te prometo que sabés Vas a quedarte Vas a quedarte Bonito final, me gustó bastante Buena técnica vocal Buen timbre Su timbre es bastante alto Y digamos que bastante brillante Está muy bonito, me gustó mucho su parte grave también Hacer los graves a veces no es sencillo Y lo hizo muy bien Ese cambio de octava estuvo maravilloso Nada, la letra bellísima Una bonita letra, me gustó Eso me gustó que es una canción Digamos que fue un poco acústica Al final tuvo como un poco más de instrumento Pero empezó así con pianito y tal Muy bonita, muy bonita la canción El videoclip muy bonito también Una genialidad de canción, de compendio de cosas De videoclip, cantante, letra Todo ha dado como un buen resultado Un buen arte Así que si tienen alguna otra canción de ella Que sea más o menos así de este estilo Déjenmelo en los comentarios Porque seguro me lo voy a disfrutar Entonces para traerla aquí Vayan a mi canal Yelge Ramírez Música Donde está mi música como artista Lo que hago yo como cantautor Hay algunos short en cover ahí también Para que se lo vacilen Unos cover en short mejor dicho Compartan este video con alguien que sepa Que los quiere ver Dejen caer el pulgar sobre los botones Suscribirse a los dos canales Golpen el botón de like de los dos canales Y ya saben Mientras más seamos dentro de la plataforma de YouTube Nos va mejor dentro de ella y por fuera Muy buena artista La que vi hoy La que me recomendaron Espero se hayan pasado un ratito agradable conmigo aquí Y nada Por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Sí, sí, sí